Y también le damos continuidad a la situación que presenta el río Platanitos que se ha convertido en el ícono de la contaminación de los afluentes de agua en los últimos días. Este es un problema que afecta obviamente a la mayoría de fuentes hídricas de nuestro país. Veamos. A raíz que en Guatemala no existe una cultura para evitar la creación de basureros clandestinos, el río Platanitos continúa siendo contaminado por personas quienes, al no pagar el servicio de extracción de basura, prefieren lanzar a orillas de ríos y barrancos. Este es el caso que investigadores del Ministerio de Ambiente determinaron que varios costales de pintura en polvo azul fueron lanzados al río. Y esto provocó que su caudal cambiara de color. Debemos de recordar que recientemente este río se tornó color turquesa, cuando una persona lanzó pintura que mantenía guardada en toneles. Caso que ya está bajo investigación del Ministerio Público. Los investigadores técnicos del Ministerio de Ambiente, de la Dirección de Recursos Hídricos, de nuevo se apersonaron con la Municipalidad de Villanueva y AMSA, y determinamos que en un basurero clandestino, basurero ilegal, que tiene una pendiente bastante pronunciada, que cae hacia el río Platanitos, botaron varios costales de tinte. Del tinte que vimos el día de ayer, ese basurero, pues ahí dejaron caer estos costales con tintes, cayeron hasta el fondo del río Platanitos, y obviamente se reventaron esos costales y se volvió a teñir el río Platanitos. El viceministro hizo un llamado a los guatemaltecos a evitar lanzar basura a orillas de ríos, principalmente durante el invierno. Por eso nosotros le pedimos a la sociedad guatemalteca que no estén tirando la basura a los ríos, a la cuenca de los ríos, porque es demasiado peligroso. Hoy en el tiempo de lluvia se acostumbra que la gente va a tirar la basura a los ríos, por favor no tiren la basura a los ríos.